Muchas gracias, Presidenta. Señora Presidenta, como bien lo ha dicho mi colega, la Presidenta de la Comisión de Centralización, a quien agradezco esta oportunidad, se ha presentado el proyecto de ley número 252, a través del cual se pide, se declare de preferente interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Rinconada en la provincia del Santa, en mi región de Ancash. Esta iniciativa legislativa cuenta con dictamen de la Comisión y estoy muy agradecido a todos los miembros de la Comisión por ese gran apoyo. El centro poblado de Rinconada es un pueblo inminentemente agrícola y forma parte del Valle del Santa. Señora Presidenta, solicito por favor de autorización para poder presentar unas imágenes. Tiene el permiso concedido, que sea muy breve, por favor. Señora Presidenta, aquí tenemos a Rinconada, que pertenece a la provincia del Santa y que realmente vienen esperando muchos años y sabemos que se trata de un proyecto declarativo, pero estoy convencido de que trabajando junto con el Ejecutivo podemos desarrollar y que sea un gran distrito que espera ansiosamente nuestros hermanos de Rinconada. Después de Guarmé, Rinconada ha sido prácticamente el pueblo más azotado por el tema de los huaycos en el último fenómeno del Niño Costero. Y es preciso por eso, Presidenta, que están esperándonos que este Congreso se encuentre a la altura de poder acompañarnos con su respaldo. Señora Presidenta, traslado el sentir de la población de Rinconada cuya necesidad es contar con autonomía a través de la creación del distrito para que puedan ser atendidos y acceder a los servicios municipales y con un equipamiento urbano en favor de la población. Pido a mis colegas congresistas sensibilizarnos. Si bien es un proyecto declarativo, estoy convencido que junto con el Ejecutivo podemos realizar un gran importante apoyo para mi región de Ancas. Muchas gracias, Presidenta. Congreso.